Cuando realizamos las instalaciones eléctricas en nuestra casa o domicilio, existe la necesidad de saber el calibre de los conductores a usar. Por tal motivo, en este video se va a explicar cómo obtener el calibre y el amperaje para las llaves en un tablero eléctrico. Los objetivos son determinar el calibre de los conductores para el alumbrado y toma corriente. También determinar el amperaje de las llaves usadas en el tablero eléctrico. Primeramente vamos a hallar el calibre del conductor para el alumbrado. Para ello necesitamos la potencia total. Esta vendría a ser la suma de todas las potencias de todos los bombillos o focos que se van a usar. Esta potencia viene especificada en cada bombillo o en su caja. Para este caso se va a suponer que tenemos una potencia total de 500 watts. Como siguiente paso tenemos que hallar la intensidad de corriente. Entonces para hallar la intensidad de corriente se aplica la siguiente fórmula que es la corriente es igual a la potencia dividido entre el voltaje de suministro. Entonces si reemplazamos los datos obtenemos una corriente de 2.27 amperios. Con esa corriente vamos a identificar en esta tabla. Como vemos la corriente tiene que ser mayor a 2.27 amperios. Por lo tanto tenemos varias opciones a elegir. Puede ser la que es de 5 amperios, 7.5, 10, 20, etc. Pero para mayor seguridad se puede elegir que la corriente que soporten los conductores sean de 10 o 20 amperios. Y el calibre es de 16 y 14 respectivamente. Por lo tanto el calibre o número del conductor para el alumbrado puede ser de 14 que soporta una intensidad de corriente de 20 amperios o 16 que soporta una intensidad de corriente de 10 amperios. Ahora vamos a hallar el calibre del conductor para los tomacorrientes. Para este caso nos vamos a ayudar de esta tabla donde se muestra la potencia de consumo en watts por hora de cada electrodoméstico. Al igual que el paso anterior la potencia total va a ser la suma de todos los electrodomésticos que posiblemente sean conectados. La potencia de cada electrodoméstico se encuentra en su etiqueta que nos proporciona el fabricante. Para este caso vamos a suponer que la potencia total es de 5.000 watts. Esto incluyendo las pérdidas. El siguiente paso es hallar la intensidad de corriente. Con la fórmula que habíamos descrito anteriormente hallamos la intensidad de corriente reemplazando los datos y obtenemos una corriente de 22.73 amperios. Con esa corriente nos vamos a la tabla y vemos qué valores nos cumplen. La corriente debe ser mayor a la corriente hallada con los cálculos. Para este caso tenemos que cumple que tiene que ser una corriente de 25 amperios. Entonces esa corriente concierne al calibre 12. Por lo tanto el calibre o número del conductor para los tomacorrientes es de 12 que soporta una intensidad de corriente máxima de 25 amperios. Ahora vamos a hallar el calibre del conductor para la llave general. Para este caso hacemos la suma de corrientes totales que es la corriente de alumbrado y la corriente de los tomacorrientes multiplicado por el factor de simultaneidad obteniendo así 23.75 amperios. Cabe aclarar que el factor de simultaneidad depende de cuántos electrodomésticos estén conectados al mismo tiempo. El máximo valor que podría ser es de 1. Entonces con la corriente obtenida buscamos en la tabla. Como vemos puede cumplir con 25 y 40 amperios. Para este caso concierne a los calibres de 12 y 10 amperios respectivamente. Por lo tanto el calibre del conductor para la llave general puede ser de 10 o 12. Finalmente nuestro esquema queda de la siguiente manera. El calibre del conductor para el alumbrado es de 16. El calibre del conductor para los tomacorrientes es de 12. La llave pía para el alumbrado va a ser de 10 amperios y la llave para los tomacorrientes va a ser de 25 amperios. El calibre para el conductor de la llave general es de 10 y el amperaje de la llave puede ser de 25 o 30 amperios. Entonces de esa forma se haría el cálculo para obtener el calibre de los conductores y el amperaje que debe tener cada llave en un tablero eléctrico domiciliario.